El kirchnerismo y demás que acusa a Morales de ser una especie de dictador que ha reprimido al pueblo. Serían las dos partes en discusión. Sí, represión hubo y también es cierto que hubo desmanes violentos que atentaban contra algo que se estaba produciendo en la legislatura votado por los propios jujeños con una mayoría de arriba del 70% en su momento. Bueno, hace poquito ya lo vamos a ver, dio una conferencia de prensa, todos juntos por el cambio, porque esto de Jujuy le sirvió para unirse a todos. Estaba Bull, Irla, Reta, Lustó, estaban todos. Todos en la misma foto, ya lo vamos a escuchar. Y mientras tanto vamos a ir viendo algunas de las cosas que se dijeron hoy vía Twitter quienes participan, alguno de afuera y alguno como en el caso de Morales, bien de adentro de la situación. Gerardo Morales dijo, presidente Alberto Fernández, usted está a cargo de evitar los cortes y liberar el tránsito en rutas nacionales e internacionales como la 52, la 9 y la 34. Estas rutas son competencia federal, hágase cargo de resolver esto. Fernández, lejos de eso, dijo otra cosa. La respuesta de Morales era lo que había escrito Alberto Fernández, que decía, usted es el único responsable de haber llevado nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la constitución nacional. Bueno, algo así como que lo suyo es patético. Ah, no, lo suyo es patético, lo que dijo Morales. Sí. La buena noticia es que se va a fin de año y se termina este gobierno decadente. ¿Qué más? Alberto Fernández. Ahí está. Bueno, ahí está, eso ya es lo que acabó. Temanológicamente era primero el tuit de Gerardo, ¿no? Una reforma que desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta. El gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Como avalando la protesta, ¿no? La violencia. Bueno, para ir adelantando algunos comentarios, la constitución de la provincia de Jujuy, la reforma de la constitución se votó hace un mes. Sí. La votaron mayoritariamente los jujeños y la aprobaron prácticamente todo. Todo. Oficialismo y oposición de Jujuy, lo que llevó al peronismo jujeño a tener problemas con el peronismo nacional a esta hora, discusión. Y por otro lado, si alguno de los artículos de la constitución provincial entra en discordancia o en conflicto con la constitución de la nación, son los jueces los que tienen que resolver si esto es así. Sí, de ninguna manera es con la violencia en las calles. No es esa la vía. Está claro. Bueno, Cristina Kirchner. Poneme, Cristina, después volvemos a eso. Duro, Cristina. Hágase cargo, gobernador Morales, y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del gobierno de la primera alianza que en el año 2001 declaró el estado de sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Y por favor, Morales, no meta más, que hasta James Cameron se dio cuenta esto en relación a la fe del litio en Jujuy. Bueno, ahí hay un dato que por ser la vicepresidenta de la nación no se puede permitir, lo de los 38 asesinatos. Eso es una barbaridad. Primero que la represión, que efectivamente fue así en la plaza de Mayo, fue ordenada por el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre. No sé qué tenía que ver Morales con esa adhesión, pero más allá de eso, las muertes no se produjeron ahí, la gran mayoría se produjo en el resto del país. Acá en Córdoba, Hugo y demás. Sí, sí, en el marco de saqueo y los desmanes. En el marco de saqueo, enfrentamiento con la policía en todos lados. Bueno, Tucumán, creo que ocurrieron varios muertos. Sí, da la sensación, Jorge, ¿no? El temor de todos es que esto fuera una especie de precuela de cómo reacciona el kirchnerismo, el peronismo, cuando se ve que está a punto de perder el poder, ¿no? Es, en el fondo, lo que a todos nos asusta y nos desestabiliza porque vienen días y semanas muy complejas para la Argentina. Hoy se han dicho esas cosas, Laura. Hoy se han dicho, desde el kirchnerismo, ven, esto es lo que va a pasar si gobierna juntos por el cambio, va a haber represión, bla, bla. Y del otro le dicen, ve, esto es lo que pasa cuando pierden el poder. No se las aguantan y generan violencia en todos lados. Bueno, estamos en una situación, la verdad, delicada. La reta hasta dijo que generaban esto para taparlo de Chaco, ¿no? En otras generaciones. Lo voy mezclando todo, ¿no? Desde un punto de vista, sí es cierto que vos, en Chaco, una gavilla de bandoleros, aparentemente, ¿no? Sí, sí, en el clan. Porque están viendo que si le echan la culpa solo al chico para salvarse los otros y demás, están en eso. Una pandilla de bandoleros, bandoleros, protegidos por el gobierno de Chaco, no digo particularmente en este crimen, sino en otras actividades, asesina a una mujer, aparentemente tira el cadáver a los chanchos para que se lo coman, ¿y vos viste alguna manifestación violenta en Chaco? ¿Y vos viste al capo de los derechos humanos de la nación en el Chaco? No. Sin embargo, en Jujuy, por un par de artículos de la Constitución, se genera todo esto. Es uno de los análisis que se pueden hacer. Hablando de los artículos...